History Drone, una visión diferente de los lugares que mereces conocer. En los alrededores de la ciudad de Atlántida, a 45 kilómetros de Montevideo, encontramos la Iglesia del Cristo Obrero, realizada en 1958, una de las obras más emblemáticas del ingeniero Eladio Dieste. Su estructura de ladrillo ofrece una concepción innovadora del manejo del espacio para la experiencia religiosa. Las múltiples texturas que convergen en el movimiento curvo de sus paredes y techos, los juegos de luces y sombras y la forma en la que fue trabajado el ladrillo con la técnica de cerámica armada, sorprenden a sus visitantes. A 200 kilómetros, en la ciudad de Durazno, sobresale otra de sus reconocidas obras, la Iglesia de San Pedro, una estructura de aspecto moderno y limpio, completamente diferente a la anterior, que combina de manera perfecta formas, texturas y luces. Dieste le insertó movimiento a la arquitectura uruguaya, redefiniendo sus paisajes y enriqueciendo su identidad. Para conocer más de otros hitos arquitectónicos de Uruguay, visita www.uruguaynatural.com.